El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes las temperaturas de la Ciudad de México continuarán siendo frías debido a la masa de aire polar que se encuentra cubriendo el país. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua detalló que la temperatura máxima en la capital mexicana será de 19 a 21 grados centígrados, en tanto que la mínima oscilará entre 1 y 3 grados, con vientos componentes del norte de 10 a 25 kilómetros por hora. Estas condiciones climatológicas se registrarán principalmente durante la mañana y noche, ya que seguirá habiendo heladas en el centro del país. Ante dicho panorama, las autoridades recomiendan abrigarse bien, además de cubrir nariz y boca para proteger los pulmones, utilizar guantes y gorro para mantener el calor corporal y calcetines de lana. Asimismo, el cielo permanecerá parcialmente nublado con heladas y se mantendrá ambiente muy frío con bancos de niebla. Notimex.